Fija y te decir, quiero enterarte, quiero saber lo que está pasando, lo que está pasando, quiero enterarte, quiero saber, fija y te decir. Hola mi gente, aquí estoy con Crista Mayo que estamos haciendo un regalito para todas las mujeres, que esto pertenece a nuestro nuevo sencillo, estamos entregando flores para ustedes. Todo Miami. Así que que nos dejen aquí abajo en los comentarios a que lugar ustedes quieren que vayamos a hacerle nosotros personalmente un regalito. Que ahí nos vamos a parecer nosotros una florez bien linda para ustedes y alegrarles el día. Besitos. Una oportunidad que te mudarás a mi barrio, no es casualidad. Yo quisiera verte de nuevo, tengo tu número y amarte no me atrevo. No quiero sonarte grosero, pero yo te daría este año nuevo. Hoy traje flores para ti, ya que me las paso pensándote, en mis sueños te conocí, y pido pa' que en vida real también se dé. Hoy traje flores para ti, ya que me las paso pensándote, en mis sueños besos te di, y pido pa' que en vida real también se dé. Si te mudaste fue pa' algo, tu ausencia se nota cuando yo salgo, por ti me has puesto to' lo que yo valgo, tu cuerpito es un encargo, siempre que quiero volver a pasar. Yo, ¿a quién se la daré? Bueno, fue un éxito, ya lo saben, flores este jueves, 6 de la tarde, por YouTube, despienden por todas las formas. Cristiano, Jelen y Torres, vamos a romper. Yo solo tengo fantasías contigo na' más, te veo de frente y cuando miras qué pena me da. No sabes cuánto estoy rezando, una oportunidad, que te mudarás a mi barrio, no es casualidad. Yo quisiera verte de nuevo, tengo tu número, a llamarte no me atrevo, no quiero sonarte grosero, pero yo te daría hasta año nuevo, y yo. Hoy traje flores para ti, ya que me las paso pensándote, en mis sueños te conocí, y pido pa' que en vida real también se dé. Hoy traje flores para ti, ya que me las paso pensándote, en mis sueños eso te di, y pido pa' que en vida real también. ¡Suscríbete al canal!